Llega soplando hacia ustedes, este viento seco y caliente, suena viento norte, y dice, precisamente, así. Una tarde más, que compartimos, y otra tarde más, que me siento solo, seguro de tus antojos, y nada más. Un momento más, que compartimos, y otra chance más, que se va escurriendo como arena entre mis manos, y otra vez vuelvo a repetir, la misma historia sin final. Quisiera ser un descarado, robarte un beso sin mentir, y disculparme si he pecado, enamorándome de ti. Una tarde más, que compartimos, y otra vez vuelvo a repetir, la misma historia sin final. ¡Arriba, Chino! ¡Para todo mi chaco, corriente, por Monsa y Misiones! ¡Adiós! 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 ¡Estoy rodeada por viento norte! ¡Bienvenido! 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 ¡Me tocó a mí ahora! ¡Con semejante belleza ya me voy! ¡Viste! ¡Me tocó a mí! ¡Viento norte! ¡Todos hombres! ¡Y una mujer! ¡Mira qué bar, qué lindo lo que hacen, chicos! Gracias. ¿Dónde van a estar? Gracias. Mirá, venimos de... Estamos terminando acá, en este preciso lugar, una gira... Ah, me encanta el tono de vos, tu voz. Una gira presentando lo que va a ser nuestro segundo disco, que sale el 30 de septiembre. ¡Qué bueno! Estuvimos tocando por acá, y ya esta noche volvemos para Chaco, nuestra... ¡Cumbia Chaqueña! ¡Cumbia Chaqueña! ¡Qué lindo, qué lindo! Y viajar por todo el país, que me imagino debe ser lo más gratificante, ¿no? Con otras ciudades, gente, culturas, comidas... Estamos re lejos de todo, así que venir para estos lugares siempre es un honor. Una ocasión especial. Y bueno, y esperamos seguir volviendo. Me voy a Resistencia. Voy a Resistencia con pía. Voy a un restaurante. ¿Qué no puedo dejar de pedir? ¿Y algún plato con chipá o algún pescado? ¿Qué dicen atrás? ¿Qué dicen? Sopa paraguay. Sopa paraguay, ya. ¿El chipaguazú es? El chipaguazú. El chipaguazú también, que es otra cosa muy interesante. Sí. ¿Y dulce? ¿Dulce? Dulce mamón. Dulce mamón. Sí. Sí, sí, sí. Algo con mandioca. Mucha mandioca. Qué rico. Qué rico. Bueno, vamos, seguimos con un poco más de música, ¿eh? Vamos con otro tema, dale. Se vinieron con todos los instrumentos que tenemos acá en vivo, ¿eh? Así que con más música acá, cumbia chaqueña, ¿eh? Viento norte, acá en la tarde, ¿verdad? Sigue subiendo el calor de Viento Norte. ¡Ey! ¡Ey! Y dice... Vuelve el ocaso y atravesa el vaso. Vean en tu viento un sol imponente color durazno. Despierta ese canto, en sudor te regla. Vieres el en la arena, y una diosa ardiente será sorbiente. Vuelve el ocular, Vuelve el movimiento, Vuelve el ocular y siento que me acerra a tu cuerpo. Solo con pensarlo de ser eso Porque sin volverte no puedo Como a navegar mi alma al licor Como la espuma del río Trotando hacia el olvido Navigando en la arena Sueño contigo Eres capitán en mis sueños Me iré a mi suelto así Quédame con tu gracia Así me pido No, no, no Yo soy el sol No, no, no No, no, no Ay va Y nos vamos Muchísimas gracias Lindo, lindo, lindo Un día chaqueña, bien tocarte, gracias chicos Gracias chicos